Pateando la lata ¿Sabes qué? El antiguo Pateando la lata tuvo momentos muy escabrosos, pero también tuvo momentos célebres. Vamos a rememorarlos juntos. ¡Poncha, Roaquino! ¡Pateando la lata! ¡Poncha, Roaquino! ¡Poncharino! ¡Poncharino! ¡Al baño! ¡Lo sabés que esto escogía, eh! ¡Lo sabés que lo sentí! ¡Lo huelo! ¡Yo! Así que yo ando trotando por el mundo desesperadamente detrás de mis puchos y tú traicionándome. Eso no se va a quedar así. Yo lo mato como un perro asqueroso. Lo voy a matar porque sé que está debajo de la cama. No está debajo de la cama. No está debajo de la cama. ¿Ves? Está detrás del televisor. No, tampoco está detrás del televisor. ¿Ves? Tú la que vas a ver eres tú porque está en el baño. Y verás lo que es un hombre policío. Un hombre violento que acabaría con él en 50 minutos. No, tampoco está en el baño. ¡Pum! 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 ¡Echispa! ¡Dive pacotillas! Tremendo vacilón anoche. ¡Gosaderas! ¡Bebederas! ¡Locuras! ¡Mujeres! Oye, pero ¿sabes una cosa? Cuando te fuiste me quedé con una duda. ¿Duba? Sí. ¿Cuál duda, chico? ¿Por fin tu mujer no te regañó por llegar tan tarde a la casa? No, chico. ¡No! Si de todas formas, estos dos dientes me los tenía que haber sacado así a rato. Cuarenta años me han echado aquí, chico. Por gusto. Por gusto, señora Lizará. Cuarenta años. ¡Juanito! 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 ¡Ay, cómo te sientes! Cuarenta años aquí, mi amor, me han echado. Y cuarenta años sin más. ¡Juanito! ¡Yo te tengo que contar una cosa! ¿Qué? ¡Yo estoy muy molesta! ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que me dijo el fresco del carcelero el otro día? ¿El carcelero que te dijo? Sí. Que por cada vez que él y yo hiciéramos el amor, te quitaría a ti un día de cárcel. ¡Ah! 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 ¿Y tú qué sentes? ¡Ay, mi amor! Te dan la libertad mañana, ¿eh? ¿Eh? ¡issá el latino! ¡Gracias por el empujón, Calucho de eso se...